El cuervo con tantas plumas no se pudo mantener El escribano con uno, tu voz querida y mujer El hombre que tenga una, no le concedo el honor Hay que pasearse con todos, no hay otra cosa mejor No confies en las mujeres, ni les tengas compasión Si les prometes amor, te juegan una traición No les des todo el dinero, tampoco todo el amor Nunca les digas te quiero, si quieres vivir mejor El cuervo en una ladera lloraba su soledad Porque la cuerva no quiso darle de amor caridad El pobrecito del cuervo, que gran dolor se llevó Que amargo fue el desengaño que el escribano le dio